La primera vez que tuve miedo de morir Cuando me subí a un avión No, hasta el momento no tenía miedo de morir Fue cuando me atracaron, con pistola Casi me ahogo en las playas de Tomás por la corriente Cuando he tenido accidentes, pues tengo una moto y generalmente siempre me vivo cayendo En un accidente de tránsito, por la 30, a las 12 de la noche, muy rápidamente Y resulté en una pendiente, en un risco muy alto Y toda la noche tuve que estar pegada a la roca y gritaba el desespero Se me congelaron las manos, el campamento, la carpa se nos cayó Cuando mi mamá estuvo muy grave Podría ser, sí, porque mi mamá es mi todo Tenía 7 años que entré a una cirugía Pues era la primera vez que entré a una cirugía Así que pues tuve como el miedo de qué pasa si no salgo bien de la cirugía No, creo que no he sentido esa sensación, la verdad Creo que no me ha pasado aún